pero tenemos que nosotros que evaluar nuestras propias acciones con frecuencia para encontrar precisamente que al abandonar la política se está abandonando la posibilidad de resolver, por más difícil que parezca, no hay sustituto para la política en una sociedad para resolver los problemas, aquellos que la desprecian la política usualmente terminan en la orilla de la violencia, navegando en mares de violencia y no es lo que queremos para nuestro país. A pesar de toda la violencia institucional que hay, todo el estado policial que se ha desarrollado, nosotros tenemos que insistir en la política y creo que los políticos tenemos que hacer un gran esfuerzo por dar la cara, por presentarnos, por asumir nuestra responsabilidad. En este caso, por supuesto, entendiendo la dimensión humana que cada uno de nosotros tiene, porque todos tenemos temor, todos tenemos miedo al estado policial, al estado perseguidor, al represente.